Hola como están todos, bienvenidos al canal Globos Picolín Bueno el día de hoy vamos a mostrar como hacer un perrito como este que es muy fácil de hacer, aparte a los niños les encanta yo aquí ya hice dos de muestra, uno rosa y uno blanco es muy sencillo de hacer, lo único que vamos a necesitar va a ser un Globo 260 aquí yo ya lo tengo, un color azul vamos a inflarlo, no vamos a inflarlo mucho, menos de la mitad ahí así lo amarramos bueno para comenzar vamos a hacer una burbuja de tres dedos ahí lo tengo, ahora vamos a hacer una de dos seguida por otra de tres como esta vamos a hacer otra de dos bueno ahí la tenemos, ahora vamos a dar vuelta estos tres bueno las dos de dos dedos vamos a curarlas así de esta manera bueno ahí ya nos va quedando la cabeza, solo vamos a curarla bien bueno aquí yo ya la tengo, ahora vamos a hacer una burbuja de dos dedos por ahí así vamos a hacer una de tres dedos ahora vamos a hacer una burbuja pequeñita como de un dedo aproximadamente así continuamos con otra igual pequeñita como esta aquí nos van a quedar dos ahora vamos a hacer una de tres dedos bueno aquí se me deslizó, volvemos a curser bueno ya que lo tenemos así son cuatro burbujas este es de tres dedos, de un dedo y de tres también bueno vamos a dar vuelta donde estaba el dos de tres dedos así de esa manera ahora vamos a hacer el cuerpo de unos cuatro dedos ahí ya lo tengo vamos a hacer dos salchichas de tres dedos una dos bueno aquí así las tengo ya solo giramos estas dos por último acomodamos bueno así nos así nos está quedando ya solo la colita vamos a presionar el aire hacia arriba así de esta manera agarramos aquí arriba la punta y presionamos bueno así nos quedó nuestro perrito ahora ya solo con la ayuda de un plumón o un lapicero en este caso yo tengo un lapicero vamos a hacerle los ojitos dos circulitos ahí quedó ahora sus cejas solo dos líneas derechas y bueno así nos quedó nuestro perrito como pueden ver aquí tengo varios colores blanco, azul, rosa como les comentaba este este es una cosa muy sencillita es fácil de hacer aparte y bueno a los niños les encanta bueno y eso es todo por el día de hoy espero que les guste el video y que lo pongan en práctica ya saben si les gustó regálenme un like y nos vemos hasta el próximo video adiós